Las cuartas jornadas de orientación formativa para el empleo, organizadas por la Agencia de Desarrollo Local de Muchamel, han vuelto por todo lo alto al municipio. Hace dos años que no hemos podido organizar estas actividades, que son de jornadas de orientación para la formación laboral de los chicos que están en secundaria, bachiller, y para todos en general, porque a lo mejor, aunque tienes ya una edad, que no estás en esta edad de secundaria o bachiller, pero quieres iniciar estudios, pues bueno, aquí tenemos toda la oferta por parte de 31 entidades, tanto privadas, públicas, concertadas, que hacen una oferta de su enseñanza que pueden dar como formación para todos los chavales que quieran incorporarse en estos estudios. El Parque Municipal El Cañar del Esportelles ha sido el escenario elegido para acoger los stands informativos de una treintena de instituciones y entidades, todas relacionadas con el mundo del empleo y enfocadas en mejorar la cualificación profesional para la incorporación posterior al mercado laboral. La oferta, que es por parte de las universidades, por parte de los institutos, por parte de grados, formación profesional, está todo el arco formativo aquí hoy representado en este parque precioso que tenemos aquí en Muchamel. Con esta cuarta edición, el Ayuntamiento de Muchamel quiere despejar las dudas que hoy en día surgen sobre el futuro en algunas salidas profesionales. En estas jornadas, además de facilitar información a las personas interesadas, se plantean como un lugar donde éstas pueden encontrar diversidad de ideas para ese futuro, que todavía no tienen completamente definido. Ponemos a disposición de todos los alumnos, sus familias, pues estas empresas o estas universidades, centros educativos y que nos dan toda su oferta. Entonces creo que es una muy buena labor que hace la Agencia de Desarrollo Local. Nosotros desde luego desde Educación la apoyamos y secundamos y además promocionamos entre nuestros centros educativos. La actividad se ha celebrado al aire libre y ha permitido cumplir con todas las normas de seguridad y distancia entre los asistentes y ponentes. Gracias.